Antes que el peligro llegue, el Cate 199, llueva traño relámpague, el Cate 199. Con la participación especial de David David Beckenbauer como Logoria, ¡Hasta ahí, malhechores! Y Shirley Madrid como López. ¡Pagarás por esto, delincuente! La delincuencia crece día a día más en nuestro querido y hermoso país. Este cáncer de corrupción se está chupando día a día nuestra chupaleta. Pero no se preocupen, porque nuestras fuerzas policiales crecen más y más también. Y hay nuevos elementos que se unen para combatir al mal. Esto es, ¡Rescate 199! ¡Rescate 199! Y Logoria, ¿ya escuchaste la nueva noticia, loco? ¿Qué pajo, loco? No me digas que le van a dar patrulla nueva. No, hombre, men. Bueno, fuera. Dicen que nos van a poner un nuevo compañero. ¿Cómo así, loco? Pau, loco. Tan tontos ojos que tenemos que estar explicando todo, majes. Sí, vos. Unos nuevos. Un majes que se acaba de graduar de la academia. Que tenemos que ir a traerlo. ¡Ah, ah, ah! ¡Atención! ¡Elemento! ¡Longoria! ¡Y López! ¡Ah, ah, ah! ¡Cámbalo, loco! ¡Ah! ¡Dice el jefe que se presenten a la jefatura de policía! ¡Ya! ¡Aquí está el nuevo elemento! ¡Y tienen que pasar por él! ¡Ah, ah, ah! ¡Cambio fuera! ¡Raz, randrita! Ok, ok, ok. 10-4, central. 10-4. Ya vamos para allá, ¿ok? Jefatura de policía. 10 de la mañana en punto con 10 minutos. A la par de aquí venden fritas de lotes. Aquí estamos ya, jefe. Dígame, ¿para qué somos buenos? Bueno, les he hablado aquí porque, como ya saben, van a tener nuevo compañero. Él se graduó como el mejor de su promoción de la Academia de Policías. Quiero que me le enseñen todo el eje y maneje de todo esto, ¿ah? Bueno, bueno, ya saben. Él se llama Morphy. Pásen buen día, caballeros. Hola, mucho gusto. Yo soy López. Y este pupuzudo que tengo a mi par es mi compañero Longoria. Hola, mucho gusto, compañero. Yo soy Eliseo Morphy, ¿verdad? Y como me ven ustedes, yo estoy listo para combatir el crimen. Miren, miren cómo hago piruetas aquí con la pistola, ¿ves? Miren, 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 les puedo dar miles de vueltas con el dedo, miren, miren. ¡Guárdense cuente, perro! ¡No me vas a pegar un tirame! ¡Deja de hacer eso! ¿Vos crees que esta percada es comida trompuda, güirro? ¿Cómo se te nota que esos mules, novatos? ¿Ustedes piensan que esta percada es un juego? Quiero verte en acción a ver si es cierto, perro. No, miren, yo no tengo nada de experiencia, ¿verdad? Pero ya van a ver que soy bueno. Solo pónganme a pro y van a ver. Yo soy águile en esto, ¿ustedes? Tío, ahí estate. Apúrate, apúrate. Tenemos que ir a patrullar la ciudad. Abranme la puerta de atrás, pues, porfa. No, 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 no. ¿Cuál es? Aquí atrás no te puedo decir. Aquí van solo los que ya tenemos tiempito en la fuerza policial. ¿Y entonces? ¡Trepate a la paila, perro! ¡Los nuevos pang en la paila! ¡Apúrate, trepate, que no tenemos tiempo! Bueno, pues. ¡Ay! Hoy día me trepé. ¡Atención! ¡Atención, elementos! ¡Docuario, Murphy y López! ¡Presentarse inmediatamente al chulker del chino banda Meloyo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahí se encuentra una banda de delincuentes muy peligrosa! ¡No! ¡Andan completamente armados! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Tener mucho cuidado! ¡Ah, ah, 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 ah! Aquí elementos López y Longoria reportándose. Por favor, repórtenos. ¿Qué tan armados andan los delincuentes? ¡Andan tan armados que te pueden quebrar el... ¡Woo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Dios, los socorra! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hue puya! ¡Y te apuesto que esos maes son como Dievo! ¡Pero Nel, yo no me voy a meter ahí, loco! ¡Que se mete el nuevo, mejor! Junker del chino Van Damme. Dos de la tarde. Se me le cayó la flechita grande del reloj. Para los interesados ya vinieron los rines número 13. ¡Eh, Bo! ¡Aquí es el Junker del chino, mirá, ve! ¡Déjale al nuevo que entra el Bo! ¡Eh, Bo! ¡Eh, Bo! ¡Morphy! ¡Mirá, ve! Nos informaron que allá adentro hay una banda de delincuentes peligrosos. ¡Me sete ahí adentro y mira a ver si es cierto! No, hombre, tú. Si ustedes dicen que es bien peligroso, mejor entren conmigo también usted, por favor. ¡No, no, 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 men! Nosotros se vamos a estar cubriendo de aquí, de afuera. ¡Mirá, ve! Además, yo no le creo al operador, loco. Esa maja se vende chica punta y nadie le gana nunca, loco. ¡Es mule pajera! ¡Entra, entra, apúrate! Y nos venís a decir si es cierto. Bueno, pero me cubren, ¿verdad? ¡Sí, loco! ¡Nada! ¡Guau, esto sí se puso espelunante! ¿Qué sucederá con nuestros elementos Longoria, Almorphy y López? ¿Lograrán atapar a los malhechores? No se pierda mañana el rescate 199. ¡Rescate 199! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!